El secretario de gobierno Gabriel Mendicú Tiloría advirtió que no permitirán manifestaciones o bloqueos en el evento inaugural del Tianguis Turístico 2014, que se llevará a cabo en la ciudad de Cancún del 6 al 9 de mayo próximo y en la cual se espera una participación de más de 7.500 asistentes de México y 50 países del mundo. Aunque por el momento el magisterio inconforme con la reforma educativa no ha confirmado una acción de protesta para este evento masivo y que está próximo a realizarse, el secretario de gobierno afirmó que la mayoría de los maestros están tranquilos debido a que sus demandas han sido escuchadas y se están atendiendo. Sin embargo, no hay garantía de que no suceda un hecho de este tipo por parte de algún sector menor que esté inconforme por lo que Mendicú Tiloría advirtió que no lo piensen ni lo intenten. Recordó que de acuerdo con los registros de compradores, vendedores y expositores que participan en la 39 edición del Tianguis Turístico, se espera que la participación sea por lo arriba de los 7.000 asistentes, los cuales tendrán un impacto directo en la promoción de los destinos del Caribe mexicano. Para Notivision, José Palma.